¿Hay ciencia en el deporte? Algunos ven un tacle, otros la tercera ley de Newton. Cuando observamos el ciclismo, unos cuantos podrían ver aerodinámica. Al emocionarnos con la gimnasia, la deportista está concentrada en su centro de masa. En el tiro skid, la conservación de momentum y la estadística son clave. Y también usamos circuitos eléctricos para la esgrima. Disfrutemos aún más el deporte desde otra perspectiva. ¡Gracias!